La medalla para Jorge Araujo que ha hecho un combate excelente. Se ha hecho un combate magnífico. Son muy peligrosos los hombres con los ojos desplazados. Hace mucho daño. Tiene un, ya se ve en el historial, un 72%, lo he visto elegante en la límite. Ahora se le presenta, sale Jorge Araujo. El pabellón que se pone en pie. El pabellón de las traviesas. El gallego Jorge Araujo. Jorge Araujo, sexto delitidor, sexto campeón de España en el peso que se convierte. El campeón es Araujo, el pabellón gallego. El campeón es Araujo, el pabellón gallego. El campeón es Sarajevo, el pabellón gallego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.